Televisión Líquida Televisión Líquida Televisión Líquida Televisión Líquida ¡Gracias! 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 Boys and girls, please don't try this at home Es muy, muy peligroso. Tú lo verás primero en Semana Roque MTV. Gracias por ver el video. 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 Su primer disco llamado Perfumado, que es buenísimo. Tenía un ambiente como un rock bastante tranquilito, pero a la vez muy triposo, muy así medio psicodélico. Y su segundo álbum llega como con unos ritmos marrocanroleros, está bastante bueno. Es una música bastante especial, tendrías que escucharla. Carca es un individuo bastante único. Y bueno, con eso cerramos el show de hoy aquí en Raizónica, nuevamente gracias por todo el apoyo y los faxes y las cartas. El día de hoy no hay dirección, se nos vemos hasta la próxima Raizónica. Chao. Como la palma de la palma, en su trabajo tratan muy bien a la gente. Y les dan una comida increíble. Hay asientos muy cómodos. Y también ven películas. Mi papá está uniendo al mundo. ¿Es el presidente? Mi papá trabaja en United Airlines. Y hoy viene a buscarme. Vuelve en nuestros cielos amistosos. United, la línea aérea que está uniendo al mundo. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para vos.